Música TENGO, 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 TENGO ¡Galdo! ¡Simple, sólo! ¡Fuerza! ¡Vinés a Galdo! ¡Vamos, gole! ¡Branquilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Apá, por supuesto! ¡Apá! ¡Sí, sí! ¡Dey! 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 ¡Dabajalo! ¡Dabajalo! ¡Dale! ¡Dabajalo! ¡Déjalo! ¡András! ¡András! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, José! ¡Dale, José! ¡Dey! La puta madre gana, dale Que no siguen, que no siguen ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta!